TIGREVICIÓN Por lo tanto, en el segundo tiempo, un hombre mero. Lo muy negaste es que es muy importante. Es lo que hace TIGRE en todos los partidos. Durante los primeros 45 minutos, TIGRE se dedicó más a cuidarlo y lo cuidó tan bien que lo terminó ganando con esa diferencia de 2 a 0. TIGRE, que ya tiene pasaje a la ciudad americana, sigue en el objetivo para TIGRE. No sé, hay que preguntarle a estos locos que tenemos de jugadores. Mientras haya objetivo por tratar de alcanzar, nosotros somos un poco así también y ellos nos empujan. El gran objetivo, que era más un sueño, porque el principal era poder estar en primera división y competir bien en primera división con nuestras formas. Como venimos hablando durante todo el año, lo fuimos logrando. y como digo siempre, como decimos, este grupo fue elevando la vara. Tuvimos un primer campeonato y una copa increíble, jugando una final, compitiendo realmente muy bien contra un equipo como Boca. y la verdad que terminar logrando este objetivo es realmente muy importante. Y sobre todo, lo valorable son las formas, más allá de lo tangible, de lo importante que es para la institución poder volver a competir en una copa internacional, son las formas con las que este grupo lo consigue. Eso es lo que más orgullo nos llena. Y analizando un poco el partido, es inevitable dividirlo en dos, el análisis, lo que fue hasta la expulsión de X y lo que fue después de la expulsión de X. Enfrentamos un equipo muy joven, pero con un futuro de futbolistas muy buenos en su estadio, con un marco increíble, la verdad. Y el equipo tuvo la personalidad para jugar a lo que Tigre intenta en cualquier estadio. Creo que hasta fue bastante repartido ese primer tiempo en cuanto al control del juego, pero con la sensación de que podíamos lastimar a Newell's. Y creo que fueron goles muy similares o las situaciones a lo que buscamos nosotros. Y sí, después de la expulsión del X, nos tocó una parte difícil, la pasamos mal. Los primeros 10, 15 minutos del segundo tiempo Newell nos generó muchas situaciones. Era un poco lógico. Nos hubiese gustado no sufrir tanto, por más que tengamos un jugador menos. Creo que los cambios nos dieron energía para poder disputar y defendernos mejor. Nos costaba llegar al arco de Lautaro Morales. Es lógico. Por tener un jugador menos, de visitante, en la cancha de Newell, con el modelo de juego que tiene Newell. Y no es un dato menor por el momento del año que estamos. O sea, yo le miraba la cara a los chicos, hicieron un esfuerzo increíble. Y la verdad que se siente ese desgaste, pero había que redoblar el esfuerzo. Redoblaron los esfuerzos, se juntaron para defender esa ventaja. Newell se aproximó, sí, es verdad, después más sobre el final. Pero creo que después tuvimos un poco más de control sobre esas situaciones. Así que la verdad que estamos muy contentos. Valoramos muchísimo el esfuerzo que hicieron los muchachos. Y bueno, veremos si nos da para algo más. Este grupo siempre tiene guardado algo. Y la verdad que nos llena de orgullo ser parte de ello. Diego, buenas noches. Iván Celesuela para las Ligas de mi Vida. Hola, Iván. Felicitaciones por cumplir el objetivo. Gracias. Teniendo en cuenta lo que decía Diego recién sobre el desgaste físico y el esfuerzo que viene haciendo el equipo. Y también los partidos que se vienen en la semana, no por la agenda apretada que tiene la Liga. Diego, ¿te evaluaste en el mismo tiempo hacer una especie de rotación con algunos jugadores? Te lo pregunto pensando en los partidos que tendrán frente a su récord. Lo evaluamos constantemente, Iván. Y vamos viendo también el semblante y la recuperación de los muchachos en el día a día. La verdad que sentimos que la recuperación estuvo siendo bastante completa. Y entendimos que, si bien son partidos entre semanas, se diagramó para que haya casi cuatro días entre un partido y el otro. Sí con viajes, sí con esa dificultad. Pero, por lo menos hasta hoy, entendimos que la rotación no... Bueno, de hecho, hubo dos cambios. La idea era el de Víctor, que ayer sufrió una contractura, que le hicieron los estudios, que los estudios arrojaron que no tenía nada, por eso viajó después para acá. Probó la entrada en calor y no quiso arriesgar. Y el otro cambio era la vuelta del equipo. Esos momentos que uno ve a veces de los equipos, te hace tomar una decisión o la otra. Y la verdad que hay una simbiosis realmente en esta nueva estructura que tuvimos en los últimos partidos. Un partido muy fuerte y muy buena. Y entendimos que con la recuperación estaba bien y que podíamos volver a repetir el mismo once. Ahora, a partir de ahora, estos dos que quedan, la verdad que, bueno, primero el de Central Córdoba lo evaluaremos, veremos. Siempre lo tenemos en la cabeza. Y veremos qué entendemos que es lo mejor para el equipo. Hola, Hugo. Hola, Hugo. La verdad que, bueno, para la derecha, la hora de la derecha de Grecia, la verdad que, bueno, felicitar y imaginaros que estamos nosotros. Me imagino. Y estoy transmitiendo el libro y me están diciendo que te mande un abrazo, que te felicita por todas las que estás dando. Las alegrías que nos están dando, la verdad. Y hoy un San Marinero. La verdad que sí. Es espectacular. Un par... No sé de que te agradezco. No tengo más nada de agradecerte. A agradecerte a vos, a todos los jóvenes, por esta situación que estamos pasando. Nosotros, miren que, venimos días de semana a todos. A todos pulmones. Los de siempre. Y esto es lo que nos reconforta el club. Imaginá el viaje. Y en uno explota el programa. La hora del N abre. Así que vuelve. Gracias. Y nosotros también valoramos el esfuerzo que hacen los medios partidarios de la institución. Por eso siempre hablamos con Matías y con Santiago de tratar de darle prioridad a ustedes, así que la verdad que contento porque la gente también está contenta, que se sienta identificado con lo que los muchachos dan, y bueno, buscaremos descansar y ver si podemos darle alguna alegría más importante todavía. Gracias. Gracias. Hola, buenas noches, Diego, que sea lo que te viene de mi vida. Hola, Luis. Quiero agradecer un poquito lo que hablabas recién con Hugo de la predisposición para poder charlar con nosotros, y siguiendo con el tema del cansancio, de las dolencias, recién lo veíamos irse a Sebastián Prediger, ¿cómo está Sebastián de cara al próximo partido teniendo en cuenta que impulsaron a X y bueno, y si esta prueba que se hizo con Víctor Cabrera que no lo terminó de conformar, van a seguir de acá a Marte para ver si puede estar en el partido, por si te acuerdas. Sí, lo de Víctor habrá que ver y evaluar cómo sigue este proceso, y Seba tuvo un episodio ayer en la práctica, sobre el final de la práctica, tuvo una molestia en el cuádricep, por suerte le hicimos estudios acá en Rosario y no salió nada de gravedad, pero sí que se sentía muy dolorido y entendimos con el cuerpo médico que lo mejor era que no esté ni en el banco. También habrá que evaluar cómo se recupera, hay poquitos días, pero bueno, gracias a Dios que los estudios han salido que, tanto con Víctor y con Sebastián, que no son lesiones de gravedad, dependerá de cómo ese cansancio, más allá de lo muscular y de la lesión muscular, sino también la cabeza, lo que juega en este momento del año, podrámos contar con ellos o no para el próximo partido. ¿Cómo lo viste a Agustín Valdi, que justamente tuvo que entrar a tallar con la expulsión? Entró en un partido súper difícil y la verdad que nos ayudó muchísimo, Cristian entró muy bien, Martín entró muy bien también, Ortega, Diego también entró para ayudar y dar mucha energía, Gonzalo, como nos tiene acostumbrados, la verdad que han entrado muy bien, era un partido muy difícil, una cancha realmente compleja, con un rival jugando mucho en tu propio campo y la verdad que tuvieron mucha personalidad para defender la ventaja tan importante que habíamos logrado. Gracias. Bueno, primero, estudiarte, hermano, a la hora de Lichendigrense, Tire la leyenda, me dio un carito en la cabina, pero te dejo un dato primero, que Tire no ganaba en esta cancha hace 11 años, fue con el técnico y bueno, se volvió a ganar, una cancha tan cercada, difícil, y preguntarte las sensaciones, como que se cumplió el objetivo, escuché alguna nota allá por enero de este año, diciendo que quería tratar de repetir y volver a la meta emocional, y bueno, se cumplió, ¿qué sensaciones tenés para lograr el objetivo? La verdad que de mucho orgullo, de orgullo por lograr un objetivo tan importante de dos fechas antes, y como decía antes, el orgullo es por lo que significa para la institución, la vuelta primera, lo que fue todo nuestro proceso que está haciendo en el club, esto de salir campeón en la primera nacional con la autoridad que lo logramos, que a los seis meses de volver a primera tengamos la oportunidad de jugar una final, que llegando al final del torneo, hayamos obtenido un logro tan importante como el de clasificar a la Copa Sudamericana, y que todavía nos quedan algunas cosas quizás para poder soñar y para poder trabajar para cumplirla, entonces la verdad que nos llena de orgullo por cómo se materializa el trabajo que el grupo hace, y como dije antes, sobre todo por las formas, y por la identidad que creo que hoy el equipo tiene, que es la que sentimos el respeto de los rivales, sentimos el orgullo de nuestra gente, y eso es como algo muy importante para todo el proceso de trabajo. Y uno está siempre en esa búsqueda de... quizás también nos sucedió el primer torneo, con otra estructura, hemos encontrado mucha solución y mucha química a partir de los cambios que ya está en la cancha de San Lorenzo, el equipo juega realmente muy bien, y el equipo viene jugando bien realmente, y estas últimas fechas hemos encontrado estructuralmente un equilibrio que nos permite poder llevar adelante nuestro juego, hacerle difícil a veces a los rivales detectar algunos movimientos, y que sobre todo un poderío ofensivo importante para aprovecharlo, la verdad que nuestros tres puntas están en un gran momento, y la verdad que uno se pone muy contento porque trabaja mucho, y porque también se identifica mucho uno con cómo lo logran y cómo lo hacen, son incansables, porque para que se vea lo del juego, ellos son incansables y son la primera línea para recuperar, y hoy nos planteamos esto de ser nosotros, y ser nosotros significa tratar de tener el control del juego, y una buena tenencia, que esa tenencia que sea con la mayor efectividad posible para llegar al arco rival, y que a la hora de no tener la pelota, a los 11 nos tiremos de cabeza para recuperarla, y estos pibes la verdad que lo hicieron con 11, y después lo hicieron con 10 también. Porque primero, ellos había mucha duda con el modelo, cómo iban a iniciar, dudábamos mucho que iban a iniciar de vuelta con la línea de 5, entonces la idea, si iniciaban con la línea de 5, era que Blas no le dé referencia a los centrales, y arrancando de izquierda, o por derecha, ahora cuando vimos el 4-3-3, ahí sí le di un poco más de libertad, de ir por banda, pero también buscar esas carreras por dentro, como fue la del penal y demás, que también lo hacen, esto que siempre decimos, que Blas juega muy bien al espacio. Y la verdad que otra vez me tocó, dudé muchísimo, iba a salir Facundo, pero también estaba cansado, estaba tocado, la verdad que, porque Blas desde banda nos podía dar, nos podía dar bastantes soluciones, pero también Facundo era el hombre libre en la pelota parada, era el vértice, entonces a la hora de hacer un cambio, uno evalúa un montón de situaciones, y por eso fue que decidimos que salga Blas y no Facundo. Hola Víctor, gracias, estamos en los 60, estamos en los 60. Viníamos en el coche, y decía que este iba a ser un partido muy especial para ti, un cutieger no ganaba desde el 28 del 11 del 2011, con Arro Barrera como técnico, Vidaña, que era nuestro anterior técnico, está no tirando un a 0 con el de Castillo. Cuando llegué a este técnico, la verdad, sinceramente pensé a poner un espectáculo, fue a 11 jueves. Increíble. Le decía Arnaz, y lo dije a Arraigle, este es un partido para ti, porque acá Tigre, lo saca adelante y sigue en el hogar. No me defraudaron, y no lo ganaron. Era la única que le pedimos difícil, le dije, dejáme fuego a las monedas, a mano al barril, este es una fe enorme. Hizo un gran partido, sí, la verdad que hizo un gran partido. A los que me dicen que no tiene más, no que es cremente, y ese es el que me sigan tomando, me dice Maradona. La verdad, tengo que felicitar, 10 puntos por vos, y un punto de cuerpo técnico, por los jugadores, ya estamos en Latinoamericanas, y otros que nos lleguen con el jugador. Y bueno, sigamos soñando. Gracias, Víctor, sí, la verdad que muy contento, y los chicos hicieron un esfuerzo muy grande. Gracias. También lo vi, también lo vi, también lo vi. Te iba a decir algo, pero dije, bueno, lo dejamos así. Sí, que volvimos a la conlazca. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigre Edición, edición digital. La web del matador. Audios, videos, fotos, y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí Tigre Visión. www.tigrevision.com.ar www.tigrevision.com.ar www.tigrevision.com.ar